¡Suscríbete al canal! Y os planteo un poquito el plan de ataque hoy. Os propongo una sesión dura de trabajo. Sobre todo, mucho ojo en la zona del principio y en la parte del final, donde vamos a tener muchos intervalos y con mucha calidad de trabajo. En la zona intermedia nos moveremos más en un terreno montaña. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los perfiles de montaña, aunque esos pasitos llanos que también vamos a trabajar hoy van a estar genial. Y lo que os propongo es que os pongáis en marcha ya poquito a poco y vayáis ya preparando vuestra cabecita para lo que se nos viene a continuación. Ok. Activamos un poquito de carga, resistencia baja y vamos a ir buscando poquito a poco esa cadencia de pedaleo, ese ritmo de trabajo. Ahora mismo vamos a arrancar con una zona 1, donde no tenemos prácticamente intensidad ninguna, simplemente vamos a ir preparando el cuerpo para el trabajo que le viene a continuación y poquito a poco ir aumentando esa temperatura. Las adaptaciones irán viniendo en breve, no os preocupéis. Seguimos ahí. La intro es larga, me da tiempo para que recapacites y te prepares. Estoy respirando hondo y como sé lo que se me avecina, preparando mi cabecita para ello, ¿eh? Bueno. Vamos allá. Conectando con el ritmo. Ahí lo tienes. Perfecto. Wow, wow, wow. Ese ajuste de carga justito, ¿eh? Para buscar una rodadita ahora mismo en este momento, en torno a 105 RPM. Y con esto arrancas muy atentos a la intensidad de la música, ¿eh? Y en la que te dan esos empujones para que sigas ahí activo, ¿eh? Activa. Para que no desconectes en un momento de la sesión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sigue ahí, conectada, conectado, ¿eh? Y hace no he hecho más que empezar. Me recuerdo que siempre, muy importante, dar ese posicionamiento como en la bici y las regulaciones de la música. Mucho ojo con ellas, ¿ok? Y prepararemos el tutorial, ¿eh? Y ahora regresando. Miren, tenés la churra, ¿no? Un churra, ¿no, eh? Conectados perfectamente con el ritmo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estabilizando un poco a poco ese ritmo, ¿eh? Va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Me estoy preparando. El ritmo de este momento sigue ahí, está bien. Toda las 100 RPBs. Bueno, entendí ahí, ¿eh? Unos segunditos más conmigo, ¿eh? La sensación es intervirando la intensidad. Me tiene una. ¡Muy bien! La sensación es intervirando la intensidad en un grado mínimo, pero va a empezar a partir, ¿eh? Atentos al ritmo a partir de aquí. Comienza a regularse. Comienza a bajar. Un poquito más en carga. Y comienza a buscar esa zona 2. Zona 2. Ahí ya. Empieza a tener un poquito de intensidad. Baja. Pero comienza a partir de las aranciones, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le refresco la boca para la batalla! Porque esto comienza con cinco intervalos de pie. El primero. Nos movemos en una zona 2. Resistencia. Próxima tu carga, media baja. De momento, esto está ahí, controlado. Nos movemos a 90 reprames. ¡Súper! ¡Primero! 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 ¡Sí! ¡Aguanta, eh! en la zona 2 cogiendo poco a poco de intensidad calentando recuerda la zona no es un barrio absoluto va de menos a más siéntate esta primera fue una prueba para situarte para que busques tu punto de trabajo para situarte sobre el terreno quiero que actives un poquito más de resistencia que ya busques una media baja auténtica inclusive si puedes un poquito más ¿por qué? porque te necesito te necesito a tope te necesito que esa zona 2 comienza a convertirse en una zona 3 ¿vale? sigues ritmo 90 super wow Sigue ahí. Aguanta. Te quedan un par de segunditos más. Y cuando digo un par, un par canario. Largo. Sigue. Sigue. Lo tienes, ¿eh? ¿Lo tienes? 10 segundos. 5 segundos. Siéntate. Ese golpito de carga extra, quítalo. Mantiene el ritmo. Similar. En torno a 90. ¿Vale? Esa poquita carga que hemos quitado, nos ayuda a recuperar un momento, ¿eh? Esas fuerzas. Porque volvemos a por el tercer intervalo. ¿Eh? Tercera batalla arriba. Y recuperemos resistencia, ¿vale? Mínimo lo que llevabas. Si te atreves, vuelve un poquito más adelante. Vuelves. A esa zona 3. Sube. 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 Quiero que te paries más de lo necesario, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. De momento no, ¿eh? Reservate, por favor. Ahora te doy mi pie. A que esa intensidad aumente. A que esa zona crezca. Pero este tercero aún no. Sigue en Z3. Zona 3. Sigue. Lo tienes, ¿eh? Siéntate. Suelta esa poquita carga extra. Aguanta. Bebe. ¡Uh! Te quedan dos. Dos batallas. Ahora sí. Empezamos a marcar la diferencia. Resistencia. Entre media, baja y media. ¡Ojo! Ese aumento de carga. Va a intensificar. ¿Eh? El trabajo. Quiero que lo sitúes en una zona 4. Vete a 4. ¿Vale? Quizá no en grado sumo. Pero que se note. Activa. Sube. Notas, ¿eh? Como puedes arrastrar más el pedal. Por efecto de la resistencia. Entre media, baja y media. Más empujadita arriba que abajo. Y aguanta. Ese ritmo a 90. ¡Ey! Tus batallas suben, ¿eh? ¡Uh! ¡Aguántalo! Zeta 4, ¿eh? Zona 4. Zona ya. De alta intensidad. Sigue. Y esto al principio, ¿eh? Esto arrancado durísimo. ¡Arrancado durísimo! Arrancado durísimo. Mira. Siéntate. Suelta la carga. Vuelve al original. Media, media, baja, cómoda. ¿Te queda? Quinto y último. ¿Preparada? ¿Preparado? Intentamos subir un pedal más, un escalón más, un escalón más, darle un poquito más de intensidad. No con el ritmo. Sigue a 90 con la resistencia. Ok. Eso implica que tu carga va a estar ya rozando una carguita media. El grado de breza es muy alto. ¿Eh? Zeta 4, rozando límite. Sube. Activa. Sube. Ahora sí. Aguanta. Si en algún momento ves que te disparas demasiado, te sales de esa zona 4. ¿Eh? Y dale un poco de resistencia. ¿Vale? No quiero que te vayas de cuadro. No quiero que te desenfoques, ¿eh? Aún no que te queda mucho trabajo por delante. No tienes más que hacer esto. Y seguir. Si quieres de pulsómetro. Recuerda en ese momento. Entre el 80 y el 90% de tu FPM y tu frecuencia cardíaca máxima. Llegas. Llegas. Siéntate. Es enroja. La resistencia entre baja y media baja. Higrátate. Atentos ahora. Momento transición. Recupera. Momento fuera de ritmo. Estamos ahí. Un vexo. Entre zonas. De trabajo. Entre espacios de trabajo. Se te viene diciendo un llano muy sencillito. Que te va a cobrar rápidamente. Al bloque de subida. Al bloque de ascensión. Prepárate, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Aprovisalo con una buena respiración. Baja una zona 2. Baja una zona 2. Baja una zona 2. Poquita intensidad. Y recupera. Mira. Comienza a buscar ritmo. Ahí está. Fácil. Ritmo. En torno a 105. 40 segunditos más, ¿eh? Y llega la transición. Y arrancas con la subida. Y ojo al ritmo de arranque, ¿eh? Arrancas a 70 RPM. Sube un poquito más el ritmo. 110. Y sigues moviendo. En una zona cómoda. Y dos. Últimos metros. Preparados, ¿eh? Equipo. Tenemos la transición. Hay de aquí. Diez segundos. Preparados. Comienza. Apretar carga. Resistencia media. Pero bien apretadita. Bien marcada. Ritmo. 70. 3. 2. Sube. Vamos a ir funcionando. Vamos a ir funcionando un poquito con esa zona 3, ¿eh? Esa Z3. Esa zona de intensidad. Más o menos notable, pero llevadera. Recuerda. Recuerda. Desde tu pulsómetro. Bajando entre el 70 y el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Sigue. Primer intervalo arriba. Espero que hayas ajustado bien la resistencia. Carguita media pasadita, ¿eh? Sigue. Aguanta un poquito más arriba. Sigue esos 70 repremes. Muy bien, tembra. Zona 3, ¿eh? Prepárate. Diez segundos y te sientas. Mira. Siéntate. No te muevas. Mantén la carga. Ojo al ritmo. Cae un poquito. De 70 a 65. Cae un poquito. Y da un pequeño respiro. Esa zona 3 se alivia. Y que da un pequeño respiro. Equipo. ¡Vamos! De nuevo remontamos ritmo. Lo subimos de nuevo a 70, 72. Tres, dos, sube. Recuerda, ¿eh? Síguese en zona 3. A golpe de saxo, como digo siempre. El saxo es un instrumento que tiene alma. No suena, te habla. Cada vez que oigo un saxo, sé lo que me está diciendo. Preparaos que volvemos abajo. Mira. Siéntate. Aguanta el golpeo, ¿eh? Sigue. Baja el ritmo. Y mira ahora. Activa un poquito más de carga. No es ni una recuperación. Intensifico la resistencia. Entre media y media alta. Sigo en Z3. Pero le voy elevando esa temperatura. Acercándome a la zona 4 poco a poco. Sigo abajo. No te quedes sin agua, ¿eh? Hidrátate. Es fundamental. Lleva tu propio ritmo de hidratación, ¿eh? Cada uno tiene el suyo. ¿Preparados? Que volvemos arriba, ¿eh? Recuerda, resistencia entre media y media alta. Ritmo 65, pero va a aumentar de nuevo. Va a aumentar y vas a mantener ese acople de carga extra que acabas de hacer. Hace unos segundos. La zona 3. La Z3 sube. A su parte cálida. A su parte torrida. ¿Eh? Comienza a subir ritmo. Sube. Aguanta. La primera parte de la subida muy llevadera, ¿eh? Nos volvemos en zona 3. Tranquilos. Que la vamos a seguir manteniendo ahí en el siguiente llano. Sigue. Aguanta. 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 Aguanta un poquito más. Que llegamos. Ya comenzamos a sangrar, ¿eh? Ojito al ajuste de carga ahora, ¿eh? Necesito que sigas moviente en zona 3, aunque llanemos. ¿Preparados? 10 segundos. Sigue. Vamos. Lo tienes. Suelto un poquito de carga. Resistencia. Media baja. Pero mira. Media baja. Bien ajustadita. Le quitas un poco de carga. La percepción de intensidad sigue siendo de zona 3. Te voy a llevar arriba. ¿Vale? No me bajes el grado de intensidad del momento. Recuerda. Si llevas tu pulsómetro. Entre un 70 y un 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Bueno. Tienes que jugar mucho con la resistencia. El ritmo que te propongo. Entre 95 y 97. ¿Vale? ¿Preparados? Sube un poquito más la intensidad. Casi llegando a una zona 4. Activa un poquito más de carga. Sube. Aquí sí. Aquí quiero que te lo de esto. Entra en zona 4. Si lo necesitas, un poquito más de carga. Más cerca de media que de media baja. Sigue. Llegas. Llegas. Siéntate. Mantén resistencia. Recupera. Vuelve a tener los pies en tierra. Vuelve a una zona 3. Atentos ahora. La propuesta que te hago con este temazo. Sigue ajustando carga. Un poquito más. Por encima de media. Vamos a mantenernos en una zona 4. Activa un poco más de resistencia. Busca ya esta zona 4. Ese poquito tiempo de zona 3 nos ha permitido venirnos un poco arriba. Recuperarnos. Entre comillas. Volvemos de nuevo a la batalla. Resistencia. Entre media y media alta. Pero más bien media alta que otra cosa. Sube. Urtivo. Recuerda. Te quiero en Z4. Te quiero en zona 4. Vas a estar aquí un par de minutos. Lúchalos. Ritmo 70-72. Alternado trabajo de pie sentado. Siéntate. Fuerza en tus piernas. Chicas. Ojo a esa implicación de glúteo. Sé que lo estáis buscando. No deseches estos trabajos sentada. Son brutales. Son auténticos trabajos ciclistas. Seguimos alternando. Zona 4. Subiendo el ritmo. A 75. Sube. Aumentas el ritmo. El ritmo y la resistencia te están poniendo en tu sitio. La zona 4 se calienta. Busómetro. Recuerda. Entre el 80 y el 90 por ciento. Que tú eres cofíjame. De nuevo. Siéntate. Aguanta. Sigue. No aflojes. Gran trabajo. Sigue. No aflojes. No aflojes. Aguanta. No quiero que pierdas intensidad. Quiero que sigas ahí. Z4. Vamos a buscar Subir Un peldaño más Feta 4 crítica Vale Prácticamente rozando Esa zona 5 Vamos a por ello Ojo al pulsante donde se dispara Activa Sube Ritmo Práxima 80 entre 78 y 80 RPM Intenta alcanzar Esa zona 5 Al menos rozarla Sigue 10 segundos Aguanta Suelta Desactiva Un poquito de carga Carguita media Y recupera Momento muy intenso Lo notáis En mi respiración agitada Así es como debe ser Sin filtros De audio Tal cual es Puro y duro Bueno Ahora quiero que te recuperes Coge aire Te va a hacer falta La propuesta final es de moledora Tres intervalos Pero Con sorpresa Cada intervalo va a tener dos partes Una de pie Sigue esa primera parte sentado Y luego Manteniendo resistencia Vas a intentar aumentar el ritmo De tu cadencia Y salirte de la sincronía con la música En al menos 15 o 20 RPM Tope máximo 90 RPM Teniendo en cuenta que el ritmo Estirará entre los 68 y los 70 RPM Ojo eh Te propongo Tres Sprintes casi Simulando entradas en meta ¿Vale? Bueno Han recuperado El primero de prueba Aquí Tocificamos un poquito Resistencia entre media y media alta Buscamos una zona 3 Cómoda Sube Con este evalúas Con este testeas ¿Vale? No me importa que sea un poco menos intenso En los dos siguientes te voy A pedir todo Sigue Ritmo 68 70 Pero atentos eh A lo que viene ahora Te mueves en zona 3 Aunque hagas zona 3 Te va a poner prácticamente en una zona 4 Siéntate Sigue ahí No desconectes La propuesta ahora Es que subas el ritmo Fuera de la sincronía de la música Tope máximo 90 Pero no toques la resistencia Eso va a disparar La intensidad de trabajo ¿Preparados? No más de 90 Sube No más de 90 Si llevas la carga bien ajustada Te pone en tu sitio No más de 90 Ya te mueves en zona 4 En zona 4 Sienta Vuelta carga Recupera Necesita recuperar Resistencia media Qué bueno Brutal Brutal Recupera eh Este fue El test de prueba Ahora vienen Los dos intervalos Calidad Crema Patanilla La resistencia Mínimo Carga media Alta ¿Vale? Ojo de lo que te estoy pidiendo Arrancarás con ritmo 6870 Pero en el momento Brinde ese demarraje La intensidad se dispara Viva con a 4 A una zona 5 ¿Preparados? Sigue recuperando Aún no has activado carga Sigue con una resistencia media Necesitas Coger ahí Sigue sin ritmo 6870 Aguanta 20 segundos Guau Que te han venido de lujo Van a coger ahí y recuperar Pero atentos eh Comienza a activar carga Media extra de la buena La tienes La tienes Te quedes corto Sin charra Y si puedes Piente un poquito más adelante Sube Busca tu zona 4 Media alta pasadita Media alta Que sabe a media alta Alta Sigue Esta es la zona dura Pero llevadera Prepárate ahora Mantén ritmo y resistencia Siéntate Viene el demarraje Intenta mantenerme en carga Ritmo va a subir a 90 Te vas a ir De la carencia de pedaleo Pero no importa Está todo calculado No más de 90 Sube Busca esa zona 5 Para eso necesitas tener la resistencia Bien regulada Aguanta Aguanta 10 segundos 5 Siéntate Suelta Carga media Guau Bebe Baja esta zona Tampoco te da tiempo A que la intensidad caiga tanto Vamos a dejarlo En una Z4 Llevadera Tampoco te pases quitando carga Media Pero mira esta Yo voy azul Estos intervalos Son devoledores En este tercero y último Te lo tiro todo Que esa zona 5 final Sea prácticamente una zona 6 Existe Vamos a darla Vamos a buscarla Eso es ir un poco más allá Ese límite Si puedes Si no Recuerda Siempre con cabeza Hay que plantearse retos Pero también Con los pies Sobre la tierra Sobre el palco Buena 68-70 Preparados Comienzo Comienzo a cuchar carga Media Alta Alta Un poquito más Que a la vez anterior Lo tienes Lo tienes Buscando Con la 4 Crítica ya Pulsómetro Recuerda Entre un 80 y un 90 Pero más un 90 Que otra cosa Casi a punto De irse de ahí Sigue Reservate Guarda Un poquito De fuerzas Para esta salida Para este Demarraje final Siéntate Ya me entro Un poquito más Lo voy a buscar Lo quiero Lo necesito Me lo pide Esto y esto Recuerda Toca máximo De ritmo 90 90 3 2 Vamos Aguanta Llegas al final Húndete 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 con tu bici Y entrégate a fondo En cuerpo y alma Llegas Tope máximo De vatios En la clase Equipo Inmenso Resistencia Cómoda Baja Media baja Busca La cadencia Que te permita Recuperar Puede ser esta O buscar El ritmo De la música Aquí Te dejo También libertad Me muevo Unas 100 RPM Cómodo Dejando que Esa intensidad Caiga Caiga prácticamente En picado Aunque ya sabéis Entrar de una zona A otra Con precisión De esfuerzo No es tan sencillo Lleva un tiempo Unos segundos Hay que Dejarlos La asistencia La asistencia cómoda Baja Ahora el término Una vez Paremos Como siempre Un estiramiento Rápido Te recuerdo Que mi consejo Es que estires Un poquito más Por tu cuenta Aquí Por tema logístico De tiempo No nos podemos Demorar más Pero es una parte Muy importante ¿Ok? Como dije al principio Sesión muy Interválica Sesión Con un grado de dureza Alto 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 Trataré en las sesiones De marcaros En la previa En la El inicio Antes de que Asciende la clase El tipo de dificultad De cada clase Para que tengáis Una pequeña organización Vamos a ir parando Un poquito a poco Desactivamos Toda resistencia Ya Vamos bajando El ritmo Como siempre Hacemos Un leve estiramiento De pie Casi todo Me gusta Trabajarlo abajo Por seguridad Pero arriba Con la cara automática Bien enganchada O tu pedal convencional Bien Cogidito No tiene que haber Ningún tipo de riesgo Es una zona Muy cómoda Para trabajar Paramos completamente Subimos Dejamos caer Los talones La música Nos acompaña Un poquito más ahí Nos irá dejando Poquito a poco A medida Que Descabalguemos Yo de mi Mustang Y vosotros De vuestra máquina Cambio posición de piernas Sigo Taloneando abajo Podéis mantener Un poquito más El estiramiento Recordad Siento Voy saliendo Con mucho cuidadito Y ya una vez abajo Me dispongo A estirar Talón glúteo Aguantamos Os aconsejaría Que aguantaseis 15-20 segunditos Por pierna Incluso Que por vuestra cuenta Lo repetieseis Un poquito más Vamos soltando Cambio Recuerda Agárgalo un poquito más Soltamos Piernas abajo Inspiro Y bajamos Así todo Desarrollamos un tutorial Al igual que otros tutoriales Que iremos metiendo Mantén el flujo de aire Sobre estiramientos Un poco más extendido Lo pondremos ahí Como contenido Para que lo tengáis disponible Si queréis ampliar Por vuestra cuenta Estiramientos aquí Nos iremos un poquito Con lo básico Ok Cruzo Empujo arriba Cojo aire desde abajo Y lo suelto todo Equipo Buen trabajo Y desde aquí Gracias Nos vemos En la siguiente Sigue conectado ¡Gracias!